Marcos 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 Este burro la sonrisa ¿Y eso va a quedar? Gracias por invitarme a la jefa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para mí no es bueno? No, gracias por invitarme a esta pieza y en los años de Arrelo, espero que me guste Marcos Marcos Yo le he invitado a Willy para el lupo, pero no sé a qué se ve en esa roda porque el regalo supone que es para él Sí, de cariño ¿Para mí? Para, para, para las marcas Yo le he invitado a un grupo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no le he invitado Yo le he invitado a un grupo Yo no le he invitado Sí, yo estaba ayudando a ir así Yo no le he invitado Yo no le puedo recibir esa mujer Yo no le he invitado a un grupo Yo le he invitado... Yo no lo traigo por una rosa simplemente por una amistad ¿Por eso lo traes? Sí... pero... Pero el regalo... El regalo se le dio ahí, hermano ¿No? Pero igual no quieres decir nada de las flores No, no, sin tía Pues... Se las unido, pero te lo pienso que sí porque... No, porque yo sé que tienes mujer baile Yo solo de cariño, ¿te lo crees o no? De cariño, no sé, ya saben nada más de algo, pues. O sea, yo los invité porque como quieras son conocidos, ¿verdad? No, porque es lo mismo. Pero, más de todo, solo te verás presentado tranquilamente. Lo que pasa es que por ese día, en los cinco minutos, no creas que significa algo. Simplemente saber que fue un reto, ¿no? Sí, yo sé que fue un reto, ¿no? No pasa nada. Yo no te lo puedo recibir. No, pero es excepcional si vos lo vas a recibir ahí vos también. Es para decir también, no, gracias. No, para eso mismo le digo solo que no se las puedo recibir, pero gracias por venir. O sea, porque yo los invité al grupo de ellos, ¿verdad? Entonces, este, sí, no más que todo. Dijo que yo vi la invitación y decía directamente. Sí. Igual estaba llegando yo a hacerla. Otro invitado nunca dijo. Totalmente especial para el marido. O sea, no podido hacer todo. Pero mira, Marcos, vos si no se los recibí, pues ya vos. Sí, gracias. Sí, gracias. Así como es, ahorita se arriesgó a que se los recibiera o no. Usted puede decir. No, va por respeto. ¿Vos lo agradecemos a un bicho marido que estaba bien? Ay, no. Yo le dije a ella, a los baques estamos peleando. Y obviamente esta era una sorpresa para él. Y yo le dije a ella, a los baques estamos peleando. Y obviamente esta era una sorpresa para él. Y yo, como mujer, no me sentiría bien así. Yo le dije a ella, a los baques estamos peleando. Y obviamente esta era una sorpresa para ella, pues. Y yo lo que le digo es que ese día fue nomás un reto. Pues no pasó a más. Decime cómo voy a estar yo en ese gran calor ahí dentro de ese carro. Quiero andar besando así a mediodía. Después de terminar de comer. No creo. No todo lo que vería solo. ¿Entonces qué hace aquí mejor que se lo vea? No. Yo no la puedo sacar porque se vería mal de mí. Yo no la puedo sacar porque se vería mal de mí. Yo no la puedo sacar a todos ellos y al grupo. ¿Y a quién no está aquí entonces? ¿Quién querés que la saquen? Se vaya a ver. ¿Para qué trae eso? Si lo querés, luchas a tu esposa. Jamás luchas a tu esposa. Hacélo por él. Y hacélo por él. ¿Recordaste que tiene los dos juntos? Sí. ¿Recordaste que aquí le es un gran amor? ¿Tiene su gran cariño? ¿Un fruto del amor? ¿Un fruto de aquel amor que uno siente de su pareja? ¿Verdad? Entonces, ahí el cariño de tu esposa. Bueno, las fiestas siguen. Vamos a continuar en esta tarde dándole el cariño hacia China, ¿verdad? De decirle ánimo, ánimo y sabes que tú cagas un bebé en el diente, cagas ahí en un corazoncito que está practicando, ¿verdad? Está diciendo ahí dentro de ti, mami, tranquilo, mami, mami, te quiero mucho, mami, te amo, mami, mi papi te quiere, mami, yo te amo, mami. No llores. Es lo que está haciendo el bebé en este momento. Entonces, tú has visto cuando ellos empiezan a batallar, empiezan a mover, empiezan a... Ellos quisieran salir ahí, pero no pueden, perdón. Entonces, tranquila, tranquila y vamos a continuar con tu fiesta que te tiene preparado. Vamos a dar un aplauso a Chimila para que más pl días elbrulto. ¡En los espíritus, agradecemos! ¡Aplausos! ¡Eso! 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 Prefiero sartenazas al rato, hombre, que ahorita, ah. ¿Dónde se va llegando? Bien, ahora me espera, me digan. Ah, ya había hablado con ella, hombre, pero obviamente no pasaba más. Yo sé que cometí un error, pero era un reto nada más. Y te hablé, o sea, no creo de que tú ya sos una persona más madura. Yo sé que eso fue un error. Sí, hombre, pero eso fue un reto nada más. Yo sé que la cagué y como quieras, o sea, tú sabes que perfecto no soy yo. Recuerda que tú eres más mayor que yo. Y otra cosa que yo sé es que cometo errores, ¿verdad? Pero yo te dije que no pasó nada, solo fue un reto nada más. Decime, ¿qué voy a hacer? Solo menear el carro, no más. Pero yo no solo comé con los reto nada más. Ella, pero yo no. Comé a parte, uno a parte. Sí, claro. Pero yo me lo había dicho a ella. Ya tranquila, hombre, su tato fiesta no creo que... Por eso te va a desanujar y usted te vaya a anujar. ¿No se puede más a ella? ¿Qué pensar en su bendición que hay acá? Yo creo que vamos a dejar esto que ellos arreglen su problema en casita y vamos a continuar con la fiesta de mamá para que ella siga continuando el reto en su momento. Yo sé que ella siente algo dentro de su corazón. Yo como mujer, yo como pareja, como esposa, te comprendo, mi hija, te comprendo. Vamos a seguir con tu fiesta, ¿sí? Vamos a seguir continuando para que tú alientas este escarazóncito de tu bebé, ¿sí? Bueno, vamos, un aplauso para las chinitas, un aplauso para todas las chinitas. Vamos a ver, ¿dónde quedó el pañalito? Lo que quedaron, al chino le quedó, a mi Dios chinita. Ahora, llevátelo, llevátelo a tu casita y te puede venir. Seguir para algo. Bueno, vamos a necesitar cuatro mamá, cuatro mamá, por favor. Necesitamos cuatro mamá. Vamos a ver las cuatro mamá. Vamos a ver, ¿cuántos días? Cuántos días, ¿cuántos días ahí, por favor? Vamos a confirmar. ¿Cuál es el paleta? ¿Cuál es el paleta? ¿Cuál es el paleta? Vamos a ver. ¿Cuál es el paleta? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve paletas. Nueve. ¿Quién tiene más? Dos. ¿Quién tiene más paletas? Dos. Cuatro, dos. Ellas tienen nueve paletas. Nueve corazón. Nueve corazón. ¿Quién tiene más? ¿Nadie más? Cuatro tiene más. Bueno. ¿Cuántos más? Este, le hacemos lo que ella quiere para estar ahí o... Bueno. Bueno. ¿Agras de ahí su legal? Lo que usted quiera. ¿Qué no va a dar el cuchillo si usted lo quiera? Ah, sí, no iba a dar el cuchillo, porque si no... Entonces, ya lo vamos, bueno, vamos a ver a la luz, en que ver... No va a dar el cuchillo, mi cuchillo. Gracias. Vale, bueno. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiene meses de mata? ¿Vamos a continuar con esto? ¿Vamos a continuar? ¿Vicitamos cuatro mamás? ¿Cuatro mamás? ¿Qué trae sus hijas ahí que le presentes en el presidente? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.